De julio al 20 de agosto, de 4 a 7 de lunes a viernes. Te esperamos en Córdoba. Coach Journey presenta pruebas de performance. Que una camioneta familiar tenga tanto espacio, eso es performance. Dodge, desafiando el romance. Hola a todos, nosotros venimos de Minatiklan y estamos encantados de conocer Orizaba. Le mando unos saludos a mi papá de Minatiklan y vamos a subir al teleférico. Pues nosotras venimos de Minatiklan y estamos muy encantadas con poder haber conocido Orizaba. Quiero mandarle saludos a mi papá que está en Minatiklan con mis hermanas. Y recuerden, siempre los vemos en el canal 41. Ram 700, la pick-up con capacidad para llevarte por cualquier terreno y con el tamaño perfecto para ir por la ciudad cómodamente. No siempre puedes escoger el camino, pero sí una pick-up que aguante cualquiera. Para hombres que saben escoger, Ram 700, incansable. Gracias por estar con nosotros a través de nuestra televisión, de la televisión de comunidad. Vamos a arrancar esta noche con toda la información que se ha generado en los últimos minutos y sobre todo también las últimas horas, las 24 horas en que hemos dejado de informarle desde ayer a las 9 de la noche. Como siempre, les recuerdo, las formas de consulta, teléfono 72-575-10 y las redes sociales, arroba canal 41. Vamos a comenzar esta noche con la información. Detuvieron ya a uno de los presuntos homicidas del joven asesinado dentro de Cinépolis en la ciudad de Córdoba. Esto lo informa el fiscal general. En conferencia de prensa en Córdoba, el fiscal general del estado de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, informó sobre la detención del sujeto con iniciales GDF, uno de los agresores y quien causara la muerte del joven trabajador de Cinépolis, Fortín, Álvaro Camarillo Sandoval. Se encontraba laborando como encargado de valores de la empresa Cinépolis, ubicada en el vecino municipio de Fortín. Como lo hacía de manera habitual, realizaba su trabajo consistente en los cortes de caja de las áreas de dulcería y taquillas para su depósito en la caja de valores ubicada en la oficina localizada a la entrada de la sala número 4. Al momento en que se disponía a ingresar a la citada oficina, fue interceptado por dos personas del sexo masculino quienes buscaron despojarlo del dinero producto de la venta. Uno de estos sujetos lo empujó e intentó arrebatarle el dinero, a lo que la víctima opuso resistencia, forcejeando, cayendo ambos al suelo. En ese momento, el segundo sujeto sacó una pistola calibre .32 y disparó sobre la víctima, lesionándolo mortalmente para posteriormente quitarle el efectivo, huyendo por la puerta de emergencia. El monto de lo robado, que de ninguna manera justifica la privación de la vida del empleado, ascendió a poco más de 43 mil pesos. Cabe destacar que el detenido, ex policía municipal de Cuitláhuac, también se le vincula con al menos tres carpetas de investigación que han agraviado a la sociedad, entre ellos los que se encuentra el robo en la iglesia de San Nicolás de Bari, en Córdoba. Asimismo, y como ya lo he referido, a dicha persona se le vincula y señala en más delitos, donde el modo de operar es similar a los hechos en Cinépolis, ya que se le relaciona en tres carpetas de investigación, entre ellas la del robo cometido en la iglesia de San Nicolás de Bari, otro robo con violencia cometido en un establecimiento de venta de autopartes y taller de motocicletas, así como el robo al interior de una casa de oración. Bravo Contreras destacó que la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Regional Zonac Centro Córdoba, con respeto al debido proceso, estará vigilante para que el imputado reciba una sentencia ejemplar por estos hechos. Al ser cuestionado por los casos de Flavio Heredia Chávez y otras tres personas que fallecieran en ataque armado en Córdoba, se limitó a decir que las investigaciones siguen su curso. Informó para Diario TVO, Federico Cabal. En Córdoba dan último adiós a cordobés víctima de ataque en Orlando, Florida. Familiares y amigos de Joel Rayón Paniagua, joven de Córdoba víctima del ataque en un bar Pulse en Orlando, Florida, estuvieron en esta ocasión realizando cristiana sepultura a sus restos este viernes, tras misa de cuerpo presente en la Iglesia del Espíritu Santo en la Colonia San Román. Cientos de personas realizaron la marcha fúnebre al Panteón Municipal de Córdoba. El recuerdo que queda de la vida de Joel Rayón para su familia es un álbum fotográfico que amistades de joven le regalaron a quien en vida fuera su madre, Rufina Paniagua, y calificó como gente hermosa y amorosa todas las personas que lo apoyaron allá en los Estados Unidos. Vemos imágenes de este cortejo fúnebre. Jubilados de Veracruz rechazan inmuebles que les donó el gobierno del estado. Están exigiendo el dinero. Jubilados exigen la restitución de los 5.496 millones de pesos que el gobierno de Veracruz donó de varios inmuebles al Instituto de Pensiones. Y nos sumamos a la justa demanda de diálogo porque se ha demostrado que la llamada reforma educativa, que en realidad es una reforma laboral, lo único que ha hecho es confrontar a mexicanos con mexicanos. De hecho rechazaron esta propuesta, toda vez que lo que requiere este sector es el efectivo. Tal y como estaba, que era dinero en bancos, en fin de comisos, así queremos que se restituya y así lo exigimos. Por lo mismo, dentro de unos días estamos ya afinando, ya habíamos anunciado que vamos a presentar una denuncia penal en contra de quienes resulten responsables fundamentalmente en contra de él, el Consejo Directivo de Pensiones, por el saqueo que ha habido de los fondos de pensiones. Asimismo, los jubilados se pronunciaron en rechazo ante la política represiva del que han sido objeto los maestros de la CENTE en Oaxaca. Informó para Diario TVO, Jenny González. Ayer le anunciaba el resultado en donde la Unión Europea pues realmente estaba consternada ante la noticia que Reino Unido se salía de esta mancomuna económica y política. Bueno, también le comentaba que esto iba a tener pues algunos resultados negativos, no solamente en la política interna de Inglaterra, sino de igual forma iba a tener repercusión en la economía mundial y por ende en México. Bueno, la Secretaría de Hacienda anunció este viernes medidas para afrontar la incertidumbre económica desatada a nivel mundial a raíz del referéndum de anoche donde ganó la salida del Reino Unido de la Unión Europea. En el terreno fiscal, el gobierno federal aplicará un segundo recorte al gasto público para este año que será de 31.715 millones de pesos. En conferencia de prensa, el titular de Hacienda, Luis Videgaray, precisó que el recorte no incluye a petróleos mexicanos y que tampoco se está enfocando en el gasto corriente. Subrayó que la Comisión de Cambios, integrada por Hacienda y por el Banco de México, habrá de actuar en el mercado cambiario para defender el peso mexicano en caso de que la meta de inflación se vea afectada y sobre todo se generen episodios de volatilidad que afecten directamente a la economía mexicana. Bancico determinó esperar a la reunión de la política monetaria que tendrá lugar la próxima semana para evaluar el impacto que tendrá la decisión sobre México, por lo que el 30 de junio anunciará si aumenta o no, escuche usted muy bien, su tasa de interés referencial. Recordemos ayer que Reino Unido votó por abandonar la Unión Europea, un resultado que llevó también ya el primer ministro, David Cameron, a anunciar su renuncia y que se presentará sobre todo en el mayor golpe a los esfuerzos de la Unión del continente, es decir, del continente europeo, desde la Segunda Guerra Mundial. Escuchemos parte de las declaraciones del secretario de Hacienda. Ayer, el Reino Unido tuvo un proceso democrático ejemplar y el pueblo británico le ha dado una sorpresa al mundo. A partir de este resultado que se da en democracia, donde una mayoría del pueblo británico ha decidido separarse de la Unión Europea, los mercados financieros han reaccionado con una notoria volatilidad. Hemos visto cómo ha ocurrido un movimiento de capitales hacia activos que se consideran... Hay parte de las declaraciones de Luis Videgaray, secretario de Hacienda, ante estas afectaciones en donde el Reino Unido se sale definitivamente de la Unión Europea. Continuando con información, ayer también le anunciaba una serie de protestas del sector salud a nivel nacional. Hoy, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Miquel Arriola, aclaró que el gobierno de la República nunca ha planteado la privatización del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ejemplo de esto es que se van a invertir 20 mil millones de pesos de aquí al cierre de la administración del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en la construcción de 12 hospitales y 40 unidades de medicina familiar. Enrique Peña Nieto, enfatizó el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social que el plan de infraestructura 2016-2018 en unidades del Seguro Social es la mayor evidencia de que la supuesta privatización es una versión totalmente falsa y él afirma que no hay que dejarse engañar pues el Seguro Social es uno de los organismos centrales de la política pública de salud en el país y centrales para el gobierno de la República. Ahí la declaración oficial por parte de Miquel Arriola director general del Instituto Mexicano del Seguro Social en donde dice no se va a privatizar el INSS. Vamos a un corte comercial el año 25 de junio única función 6 de la tarde volvernos en el Hotel Trueva y en taquillas el día del evento. ¿Sabías qué? Si cambiaste el agua por refresco y no comes más que chatarras estás en riesgo de convertirte en una mina de cálculos renales. Los cálculos aparecen cuando la orina se satura por los cristales de sales y minerales. Estos se agrupan y entonces se forman las piedras. El truco está en la prevención. Toma mucha agua. Ayuda a diluir las sustancias que las forman. No abuses del calcio. Si tomas una cantidad normal no corres riesgo. Bájale a la sal. Tu corazón también te lo agradecerá. Menos carnes es mejor. Consume dieta baja en purinas incluidas en los mariscos, sardinas, anchoas, vísceras, coliflor y espinacas. Consume menos suplementos de vitamina C. No produzcas piedras. Cuida tu salud. ¿Sabías qué? Seguimos explorando rutas, dominando cualquier terreno y haciendo de cada obstáculo un nuevo camino. Jeep, la marca que nació siendo leyenda, celebra hoy 75 años de conquistar cada rincón del planeta. Jeep Grand Cherokee, la SUV más premiada de la historia. Jeep. Four by four ever. Dodge Attitude presenta Pruebas de performance. Que aún se dan rinda más de mil kilómetros por año. Eso es performance. Dodge, desafiando el performance. El Instituto Nacional Electoral afirma que jugó un buen papel en la pasada jornada electoral. El trabajo que llevó a cabo el Instituto Nacional en el Distrito 20 de Orizaba tuvo resultados muy positivos durante la pasada jornada electoral. Así se dio a conocer durante la última sesión realizada. Se dieron a conocer todos los trabajos de las comisiones que presiden los funcionarios, los consejeros electorales y también cada una de las localidades rindieron el informe correspondiente a los trabajos, los últimos trabajos que se realizaron después de la jornada electoral. El reto para el próximo proceso será el de lograr el 100% de los funcionarios propietarios, toda vez que las ausencias fueron mínimas. Se hizo el análisis y un balance de la participación de ciudadanos en cada una de las mesas directivas de casilla. Tuvimos un avance bastante significativo. Hubo menos ausencia de funcionarios propietarios. Hubo una gran participación en las mesas directivas de casilla. Las casillas, no obstante, hubo problemas en el momento de instalación. se instalaron al 100%, funcionaron durante todo el día y no hubo incidentes críticos que pudieran poner en riesgo la elección. Cabe mencionar que los trabajos de la redistributación iniciará a partir del mes de julio, por lo que el INE ya realiza algunas reuniones previas. informó para Diario TVO, Jenny González. Por falta de prerrogativas, el PT, bueno, pues queda limitado para las próximas elecciones. Con la falta de prerrogativas por el resultado que obtuvo el PT en las pasadas elecciones, el partido ha quedado muy limitado. Lo único que nos preocupa va a ser la falta de prerrogativa, porque los compañeros ahora sí, donde queríamos abrir oficinas, donde queríamos constituir comités más sólidos, con mayor presencia, con secretarias, con lo que fuera un comité en forma, pues ahora vamos a estar más limitados que la ocasión anterior. Pero eso no nos va a quitar el ánimo. Durante su visita por Orizaba, el comisionado político nacional del PT, Ramón Díaz Ávila, negó que se haya estancado el partido y dijo que los resultados no es un reflejo de que haya bajado su nivel de popularidad. Nosotros perderíamos un 70% de la prerrogativa, lo cual nos va a dejar en un mayor grado de indefensión en este proceso próximo, ya que tendríamos solo el 30% para hacer los recorridos en este gran estado como el Veracruz. Vamos a una tarea de reafiliación total, los 17 mil afiliados que tiene el partido los vamos a volver a visitar, vamos a volver a sacarles afiliación, las nuevas credenciales. Indicó que se están realizando recorridos por todo el estado de Veracruz para conocer cuáles de sus candidatos se quedan en el partido y prepararse rumbo a las elecciones del próximo año, informó. Para Diario TVO, Jenny González. Imputnar los resultados en Veracruz de las pasadas elecciones ha sido la burla más grande de Morena y del PRI. Vea usted. El partido Acción Nacional de Norizaba exige a Morena y al PRI que respeten la decisión que ha tomado el pueblo de Veracruz el pasado 5 de junio. De lo contrario, el triunfo será defendido en los tribunales electorales. Sino porque nos hemos dado cuenta de la alianza en lo oscurito que existió siempre entre los partidos políticos PRI y Morena porque sistemáticamente impugnaron la elección para gobernador en los 30 distritos electorales que conforman el estado de Veracruz. La burla más grande para nosotros proviene del partido político Morena porque ellos alegan o impugnan casillas en las cuales incluso ganaron. Esto desde luego para restarle votos al partido Acción Nacional por órdenes desde su patrón el partido Revolucional Institucional. Luis Edgar Herrera Cerón representante del PAN ante los órganos electorales señaló que está más que claro que Andrés Manuel López Obrador pactó con el Revolucionario Institucional. Pero vuelvo a repetir son casillas en las que incluso ellos ganaron por un amplio margen. Te pongo un ejemplo una casilla en la cual el PRI sacó 30 votos Acción Nacional 90 votos y Morena 110 votos la está impugnando. Esto como lo vuelvo a repetir en una clara muestra de que está tratando de beneficiar al PRI. Sobre las impugnaciones sistemáticas que interpusieron ambos partidos en todo el estado dijo que los resultados podrían darse en dos o tres meses a más tardar. Informó para Diario TVO Jenny González. Llega el módulo itinerante del Instituto Nacional Electoral al municipio de Mariano Escobedo. El módulo estará operando el próximo lunes en el Palacio Municipal en un horario de 8 a 3 de la tarde. El módulo móvil de atención ciudadana del Existido Federal Electoral Dependiente del Instituto Nacional Electoral arribó este viernes a la cabecera municipal de Mariano Escobedo por lo que los encargados del módulo hicieron la invitación a la población para que todas aquellas personas que realizaron su trámite para una nueva credencial de elector acudan a recogerla como fecha máxima el próximo 27 de junio en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde en las instalaciones del Palacio Municipal. Los encargados del módulo dieron a conocer que todos los interesados en efectuar diversos trámites como son el cambio de su credencial de elector. La renovación de esta el trámite por vez primera o corrección de datos deberán asistir el próximo lunes en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde en el módulo ubicado en las instalaciones del Palacio Municipal. Recordaron que el trámite de la credencial para votar con fotografía es importante pues en caso de que la que tengan en su poder ya haya caducado o perdido vigencia no tendrá validez en diversas instituciones ni servirá como identificación oficial. Para Diario TVO Iván Mancilla Espinosa Vigilarán integrantes del Partido del Trabajo que el gobernador electo Miguel Ángel Linares cumpla con su promesa de castigar a quienes desfalcaron al Estado de Veracruz. El Partido del Trabajo será puntual vigilante de que el gobernador electo Miguel Ángel Linares cumpla con su promesa y demanda de la población de castigar a quienes han desfalcado al Estado de Veracruz. Eso lo tiene que cumplir digo todo el mundo sabemos que el pueblo de Veracruz votaba porque metiera a la cárcel a Duarte si o sea ese es digo nosotros platicábamos con la ciudadanía le ofrecíamos propuestas y decían queremos a Duarte en la cárcel oye va a haber escuela Duarte en la cárcel oye las carreteras Duarte en la cárcel ¿no? entonces bueno pues tiene un gran reto el nuevo gobernador y ahí vamos a estar siempre representando a los diversos sectores de la población de Veracruz Al asistir a Orizaba una reunión de trabajo con militantes del partido Alba Leonila Méndez Herrera excandidata al gobierno de Veracruz recordó que Miguel Ángel Linares es solamente gobernador electo una oposición responsable como lo va a hacer el PT una oposición muy muy propositiva también al nuevo gobierno y tenga la seguridad que vamos no vamos a hacer un obstáculo pero si vamos a hacer lo que vamos a estar señalando cuando no se cumplan las cosas del nuevo gobernador que entra Para Diario TVO Iván Mancilla Espinosa En información nacional el presidente Enrique Peña Nieto vetó el artículo 32 inciso B y C de la ley general de responsabilidades administrativas conocida como la ley 3 de 3 por lo que ha regresado al Senado para su análisis así lo informó el consejero jurídico de la presidencia Humberto Castillejos Cervantes esto en un mensaje emitido desde Los Pinos detalló que el mandatario también hizo uso de su facultad de veto en otros 15 artículos de dicha ley la conocida 3 de 3 los cuales están relacionados con el artículo 32 más a los que están sobre todo pegando en la transparencia del sector privado acompañado también por el portavoz Eduardo Sánchez el consejero jurídico dio a conocer además que el ejecutivo solicitó ayer mismo a la comisión permanente del congreso un periodo extraordinario para que sean solventadas las observaciones porque no hay ningún motivo para retrasar el sistema nacional anticorrupción el gobierno de la república ha escuchado con atención las voces que argumentan que esta medida es excesiva y haría inoperante el sistema nacional anticorrupción ya que sería imposible procesar millones y millones de declaraciones hasta ahí las imágenes y la información vamos a un corte comercial regreso con más cuando voy con mi papi en el rum 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 su teléfono suena y hace trin 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 y si papi responde hacemos pum 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 porque rum con trin es pum 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 en el rum 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 no hagas trin 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 que no quiero que hagamos pum 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 que no quiero que hagamos pum 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 que no quiero que hagamos pum 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 si conduces no me uses campaña de educación vial diforizaba la familia de 10 queridos amigos de TV o canal 41 les mando un abrazo con mucho cariño y con la promesa de que estando allá lo vamos a hacer desternillar de la risa ahí 10 Jorge Ortiz de Pinedo actúa y dirige la familia de 10 Lalo Manzano el poliboss Ricardo Margaleo Daniela Luján y un gran elenco la familia de 10 dos horas de risa garantizadas auditorio metropolitano en Orizaba sábado 25 de junio única función 6 de la tarde volernos en el hotel Trueba y en taquillas el día del evento yes ahorran precios bajos en Fénix Fénix pensando en tu economía trae los mejores precios a tu alcance cereal choco crispies de Kellogg's de 730 gramos 39.90 higiénico suave de 300 hojas con 4 rollos 11.90 nutri leche líquida de 1 litro 11.95 suavizante down y libre enjuague de 800 mililitros 12.90 encuentra nuestros precios bajos en Orizaba Ciudad Mendoza y Córdoba jabón palmolive natural de 160 gramos 8.90 cereal azucaritas de Kellogg's de 840 gramos 39.90 visita nuestra nueva sucursal en Córdoba frente al mercado revolución precios bajo en Phoenix Dodge Attitude presenta pruebas de performance que aún se dan rinda más de mil kilómetros por año eso es performance Dodge desafiando el performance Orizaba tendrá una delegación de más de 100 bailarines de 5 países este año para lo que conocemos como el festival del folclore de los más de 300 festivales anuales reconocidos mundialmente por su corte folclórico uno ya lo tiene Orizaba y en su edición 2016 participarán los países de Colombia Tobo Ghana Israel o Egipto y la India traerán propuestas culturales que siempre contrarresten la imagen y los hechos de violencia que suceden en todo el mundo nos han preguntado también hay que ser reales nos preguntan que cómo está la situación les planteamos que pues aquí en sí la ciudad es muy tranquila si hay sucesos pero bueno ellos nos platican que también ellos viven esta situación que es mundial tanto pues vienen grupos de Colombia que también todo el mundo sabe cuál es la situación de África entonces sí para ellos es se puede decir que normal ver situaciones pero vienen con todas las ganas de visitar Orizaba la delegación de más de 100 participantes que estarán en Orizaba del 25 de julio al 1 de agosto de este año tendrán a cargo la realización de talleres conferencias y presentaciones especiales que darán vida a sus países en el nuestro su estancia significa una fuerte derrama económica porque pagarán servicios de hospedaje y alimentación entre otros servicios de turismo estarán viajando al interior del país aprovechando los permisos que les libera su nación informa para Diario TVO Matilde de los Santos Parada desde las 9 de la mañana de este sábado hasta caída a la tarde se espera que habitantes de la unidad Plublio Silla al norte de la ciudad hagan limpieza integral de sus traspastios azoteas, bodegas sobre todo también la vía pública y sus áreas verdes el objetivo de la coordinación de limpia pública es hacer conciencia entre todas las personas sobre la importancia y compromiso de mantener limpio el entorno por el bien de la salud y sobre todo la higiene colectiva se inició esta acción en dicha unidad estratégicamente porque es paso obligatorio para centros educativos comerciales y actividades deportivas hay un llamado y sobre todo una invitación por parte de la municipalidad a la unidad Plublio Silla donde mañana comenzará esta limpieza total y masiva continuando con información quedaría regularizada la colonia Libertad Agrarista antes de que culmine la actual administración municipal la presente administración municipal tiene como meta dejar regularizada la colonia Libertad Agrarista que lleva 16 años en este proceso ellos serían el ejemplo del asentamiento irregular más grande en la zona urbanizada con 113 familias que hasta hoy viven pagando parcialmente los servicios municipales antes de que el licenciado Juan Manuel Díez salga pudiera tener el gusto de hacerlo porque los ha apoyado incluso desde la primera administración desde ahí empezó ahí fue cuando en el periodo de él se logró que se les otorgara el título de posesión yo creo que eso dependería de lo que estableciera la tesorería ahorita les han dado la oportunidad de que empiecen a pagar porque se acercaron el comité se acercó a las autoridades que empezarán a pagar yo espero que todos lo hagan antes de que les tuvieran que aplicar esa situación porque es legal el Instituto Nacional de Antropología e Historia emitió el último de los dictámenes que les faltaba donde descarta que en su territorio haya vestigios arqueológicos lo cual significa que han cerrado el proceso para que Patrimonio del Estado consume por fin la expropiación y ellos puedan realizar sus escrituras porque hasta ahora solo tienen un título de posesión informa para Diario TV o Matilde de los Santos Parada Tlilapan y Tazotitlán entre los 12 municipios con afectaciones tras el paso de la tormenta tropical Daniel por Veracruz los municipios de Tlilapan y Tazotitlán están contemplados por protección civil dentro de los 12 municipios que resultaron afectados en días pasados por la tormenta tropical Daniel autoridades de protección civil dieron a conocer que tras una evaluación y luego del impacto y paso de la tormenta tropical Daniel por el Estado de Veracruz la emergencia concluyó con saldo blanco y el reporte de 12 municipios con afectaciones menores las cuales a este viernes dieron a conocer que ya fueron atendidas de manera inmediata por el sistema estatal de protección civil que trabajó de manera coordinada y ordenada para atender a la población la Secretaría de Protección Civil destacó que gracias a las acciones preventivas efectuadas con antelación para mitigar los daños sumado a los alertamientos oportunos es que se logró evitar mayores daños y salvaguardar la vida, integridad y bienes de los veracruzanos la dependencia señaló que los daños se debieron a las fuertes precipitaciones que se registraron en prácticamente toda la entidad pero sin que estos fueran mayores el fenómeno meteorológico que impactó a la entidad hace unos días se degradó a depresión tropical y continuó debilitándose en las entidades de Hidalgo y Querétaro pero dejó algunos remanentes de lluvias fuertes en Veracruz por lo que Protección Civil continúa realizando recorridos para detectar daños en infraestructura así como el retiro de algunos deslaves que bloquearon vías de comunicación y permanecen en alerta para este fin de semana para Diario TVO Iván Mancilla Espinosa El municipio de Orizaba afirma que hasta donde sea posible recibirán apoyos sin paga de derecho de piso vendedores del mercado de artesanías de Orizaba Va para dos meses de funcionamiento el mercado de artesanías de las altas montañas y siguen sin pagar el derecho de piso los más de 100 comerciantes que ahí le apostaron a la legalidad así seguirán hasta que la autoridad determine lo contrario La aceptación de las artesanías es tal que ahora el mercado está incluido en el paseo obligado para los turistas La demanda de un lugar en este nuevo mercado es elevada también por parte de quienes elaboran manualidades en distintas técnicas en Orizaba y en toda la región Tenemos ya unos cuantos la verdad es que la misma necesidad se están incorporando tenemos una lista de espera que la gente nos pide que esto ya se resuelva para saber si se quedan o buscan otra alternativa hay una reserva nada más de muy poquitos lugares estamos hablando de 15, 20 lugares no más no hay más ya nos hay instrucciones claras de que el mercado se llenara porque no puede tener áreas vacías sobre todo en el área culinaria donde la comida el tamal la nieve el dulce típico el agua fresca y cosas por ahí que la gente también quiere disfrutar para pasar un buen rato En breve las autoridades decidirán en manos de quien queda la última entrega de espacios para vendedores de lo que es el quinto mercado de la ciudad de Orizaba e irán haciendo ajustes verificando que todos cumplan con los horarios de apertura de 11 de la mañana en breve las autoridades decidirán en manos de quien queda la última entrega de espacios para vendedores del quinto mercado de la ciudad de Orizaba e irán haciendo ajustes verificando que todos cumplan con los horarios de apertura de 11 de la mañana a 8 de la noche y de lunes a domingo informa para Diario TV o Matilde de los Santos están marcando para saber cuándo es el pago de 65 y más con mucho gusto lo investigaremos para el próximo lunes vamos un corte regreso Ram 700 la pick-up con capacidad para llevarte por cualquier terreno y con el tamaño perfecto para ir por la ciudad cómodamente no siempre puedes escoger el camino pero si una pick-up que aguante cualquiera para hombres que saben escoger Ram 700 incansable seguimos explorando rutas dominando cualquier terreno y haciendo de cada obstáculo un nuevo camino Jeep la marca que nació siendo leyenda celebra hoy 75 años de conquistar cada rincón del planeta Jeep Grand Cherokee la SUV más premiada de la historia Jeep La Familia de Diez Amigos de TV o Canal 41 de Elisaba no se pierdan La Familia de Diez los mandan saludados a su amigo Jorge Ortiz de Pinedo y si quieren divertirse vayan a ver La Familia de Diez dos horas de risa garantizadas Jorge Ortiz de Pinedo actúa y dirige La Familia de Diez Lalo Manzano el Poliboss Ricardo Margaler Daniela Luján y un gran elenco La Familia de Diez dos horas de risa garantizadas Auditorio Metropolitano en Orizaba sábado 25 de Junio única función 6 de la tarde volvernos en el Hotel Trueba y en taquillas el día del evento Dodge Plano presenta pruebas de performance que una camioneta familiar tenga tanto espacio eso es performance Dodge desafiando el performance este domingo van a celebrar a paramédicos en la ciudad de Córdoba En el marco del día del socorrista y o el paramédico Cruz Roja Córdoba realizará celebración con aproximadamente 200 colaboradores y voluntariado al respecto declaró Jorge García director de Cruz Roja Córdoba Va a ser a las 9 de la mañana en la esplanada del parque Francisco y Madero Esperamos el arribo como de 120 paramédicos aproximadamente van a estar como 60 alumnos y como 40 chicos de juventud más los del consejo directivo yo creo que haremos más de 200 personas celebrando el festejo del día del socorrista Añadió que cada uno de los que forman parte de la Cruz Roja son una parte esencial por lo cual se prevé la creación de nuevos cursos de capacitación para el mejoramiento del servicio que brindan a la ciudadanía En la cámara Moisés Oval para Diario TVO Federico Cabal Y en Córdoba realizan pruebatón a fin de la detección de casos de VIH SIDA la jurisdicción sanitaria número 6 y la coordinación municipal de la salud en Córdoba realizaron el primer pruebatón 2016 La meta de este año fue la aplicación de 500 pruebas rápidas en el parque 21 de mayo sitio al cual acudieron hombres y mujeres para realizar esta importante actividad de prevención cabe señalar que esta actividad no solo se realiza este día la coordinación de salud de Córdoba estará en los bajos del palacio municipal para que usted también pueda asistir y sobre todo también pueda realizarse esta prueba del VIH SIDA de igual forma la puede realizar en la jurisdicción sanitaria número 6 en Córdoba estamos llegando a la conclusión de nuestro informativo lo voy a invitar a que se quede a continuación con mi compañero Toño García que le va a presentar a usted un microprograma de las actividades deportivas que estuvieron sucediendo hoy viernes que fueron varias hubo grandes personajes nacionales e internacionales del ámbito deportivo visitando esta ciudad de las aguas alegres mi compañero Toño García les presenta a continuación la sección de deportes una mega sección en esta ocasión y como siempre le digo a usted no hay mejor regalo en esta vida que la dicha de ver pasar los años hasta mañana desde el gimnasio auditorio del tecnológico de Orizaba les saludo con muchísimo gusto tenemos mucha información porque ha dado inicio el primer congreso nacional de fútbol Orizaba 2016 y bueno grandes personalidades han estado y bueno primero este congreso inició con la ceremonia de inauguración en donde bueno estamos viendo las imágenes como se hizo el protocolo y también se hizo la entrega de reconocimientos a personalidades del fútbol estoy hablando de Pedro Osorio Nicolás un gran hombre que estuvo defendiendo playeras de primera división así también como José Luis Azorita Suárez así también como un gran hombre el profesor Gonzalo Ibáñez son tres hombres que han hecho historia dentro de nuestro balompié orizabeño y hoy están siendo reconocidos por los organizadores de este congreso tan importante estamos viendo estas imágenes en donde así da paso este primer congreso bueno pues mi compañero Beto García platica con César Mayoral el organizador de este evento y nos da a conocer que bueno pues ha terminado la primera jornada de este primer congreso pero además vienen cosas interesantes para este sábado gracias Toño nos encontramos ahora con el profe César Mayoral el encargado el organizador de este magno evento de las conferencias de fútbol de este gran esfuerzo que has hecho profe antes que nada pues felicitarte un esfuerzo magnífico sí muchas gracias muchas gracias realmente ha sido un esfuerzo grande claro esto no ha sido solo también el profesor Alfredo Alfredo Ramos el licenciado Rodolfo Trillo ha sido parte de esta organización y parte fundamental para traer estos grandes ponentes a esta ciudad de Orizaba para la cual también seguimos invitando a toda la ciudadanía a todos los orizabeños de la región Córdoba Fortín y todos los alrededores a que todavía se den la oportunidad del día de mañana ya que mañana vamos a tener vamos a empezar con el doctor Abraham Harkins posteriormente vamos a tener a Gilberto Alcalá a Isidro Sánchez y vamos a cerrar con broche de oro con el famoso cheliz bueno uno de los ponentes también que está en este primer congreso es Juan Carlos Guizar él es el director técnico de la selección nacional de fútbol adaptado él trabaja con personas con discapacidad Crisio Martínez platicó con él y bueno aquí le presentamos una probadita de todas las actividades importantes que tiene la selección nacional de fútbol adaptado el honrado soy yo porque la verdad dentro de este panel de expertos que invitaron a este primer congreso que tomen en cuenta a los chicos con discapacidad a las selecciones diferentes como una modalidad nueva el fútbol unificado la verdad el honrado soy yo yo me siento realmente muy contento de estar aquí y de poder compartir lo que tú dices dar a conocer el fútbol unificado el hecho de que chicos con discapacidad y sin discapacidad pertenezcan en un equipo juntos buscando un objetivo es maravilloso en más otra de los ponentes fue Claudia Rivas que estuvo también en este congreso pero además estuvo también en la academia de los gigantes Coding Food en donde el profesor Antonio Hernández Bautista director general la lleva para una plática con padres de familia Beto García también platica con ellos habla acerca del trabajo de la psicología deportiva y además se le hace un reconocimiento muy importante a esta gran maestra de la psicología del deporte Beto adelante Gracias Toño amigos de TVO Deportes Diario TVO nos encontramos con el profe Toño que ahora profe traes una ponencia muy buena con un excelente lo que es psicóloga del deporte platícanos pues estamos con principalmente muy agradecidos con la doctora Claudia Rivas por este gran gran este gran apoyo que nos ha brindado sabemos entre todo lo que es sus múltiples desocupaciones todo lo que es la parte de lo que ella en la parte psicológica junto con su padre que han estado han sido los pioneros de la parte psicológica en el deporte en México y a nivel Latinoamérica y es para nosotros muy grato el que haya aceptado esta invitación así que amigos ahora me encuentro con la doctora Claudia Rivas una bella persona aparte de lo físico también interior muchas gracias por estar con nosotros pues coméntenos como se sintió ahorita acá regresar a Orizaba pues muy feliz muy feliz estoy muy emocionada porque finalmente pues es la tierra de mi abuelo creo que él en luz esté donde esté estaría muy orgulloso de que yo pueda estar aquí con ustedes y de ver lo hermoso que está Orizaba de verdad que los felicito lo que están haciendo por el deporte lo que están haciendo para impulsar a partir de las ciencias aplicadas y bueno ahorita el poder haber compartido con los papás el poder haber crecido por lo que es literalmente el futuro de nuestro país de nuestro estado que son los niños pues doctora antes que nada un gusto un placer tenerla en poder entrevistar la colega casi casi y sobre todo que es lo que deja usted de la enseñanza a los niños el aprendizaje que ellos tienen de esta gran psicóloga bueno gracias por lo de gran psicóloga me voy a salir agrandada y eso no está bien en la vida bueno es compartir que el primer acercamiento del niño al deporte necesita ser lúdico es decir juego el juego tiene reglas todo juego tiene reglas sin embargo primero debemos hacer que el niño se enamore del deporte de la actividad física para después empezarle a poner más requerimientos empezarle a ser más exigente hasta que bueno pudiera llegar a un alto rendimiento no todos van a llegar pero si llevamos bien la parte de la actividad física y del deporte tendremos niños menos obesos tendremos niños con una alta dosis de fuerza mental que quiere decir y se traduce en no a las drogas no al sexo inadecuado no a la diversión fácil sino niños que se aprendan a luchar a ir por retos a ir por sueños y el deporte pues es lo mejor no la actividad física para todos incluyendo nosotros que ya estamos un poco más grande que los 18 años la actividad física previene hasta en un 56% el Alzheimer si acaso llegara alguien a padecer demencia senil bajaría el deterioro alto y sería una calidad de vida bastante aceptable entonces la invitación es todos a moverse los papás necesitan poner el ejemplo y el poder crecer en un marco sano que viene de eso lo primero es vamos a disfrutarlo vamos a compartir los niños a lo largo de su vida van a tener muchos entrenadores solo un papá y una mamá hay que cuidar esa relación exactamente y ahora también nos encontramos por parte de aquí del ayuntamiento de Orizaba con el ingeniero Marcos Hernández coordinador de Comude que le tiene un reconocimiento a la doctora Claudia a nombre del ayuntamiento así es pues agradeciendo la presencia la distinción por visitar también Orizaba un lugar que también trae muchos recuerdos gratis para usted de parte del licenciado Juan Manuel Díez Franco presidente municipal quiero hacerle lectura de un reconocimiento por su trayectoria y éxito Orizaba Veracruz ayuntamiento otorga el presente reconocimiento a la maestra Claudia Rivas Garza por su excelente trayectoria en la psicología deportiva sale independencia Palacio de Orizaba Veracruz 24 de junio de 2016 firma el licenciado Juan Manuel Díez Franco presidente municipal de esta ciudad de Orizaba Veracruz le hacemos entrega de su reconocimiento y muchas gracias por acompañarnos no muchísimas gracias ya no quiero hablar porque voy a acabar llorando en serio y por favor muchísimas gracias al licenciado Juan Manuel Díez Franco por este reconocimiento no tengo palabras a usted por venir y entregarlo y tomarse estos minutos a ustedes por estar aquí al profesor Toño por la invitación y que puedo decir pienso mucho las veces que yo aquí correteaba de niña obviamente nunca me imaginé y lo recibo con el orgullo de mi familia de todos los Rivas los que están en Ciudad de México los que están todavía aquí comuníquense porque no los he visto hace mucho y es es un profundo honor porque pues una gran parte de mi sangre es Veracruzana y específicamente de aquí de Orizaba y cuando dicen que nadie es profeta en su tierra siento que esto es un reconocimiento para nosotros para el abuelo para mi papá ya no digo porque estoy muy emocionada muchísimas gracias así que amigos de TV Deportes son grandes personajes un gran ponente del fútbol un gran entrenador una gran psicóloga y lo digo gran porque así lo es que ha trabajado con equipos profesionales y también un gran coordinador aquí en el Comú de Orizaba regreso contigo Toño al estudio y bueno señores un hombre que también está dentro de los medios de comunicación inmiscuido en el deporte Luis Castillo él es comentarista de TVC Deportes el deporte en los medios de comunicación nosotros lo hemos debatido Cristian Martínez platica con él y esto es lo que nos dice Gracias Toño y efectivamente me encuentro con el comentarista y cronista Luis Castillo Luis ¿Cómo estás aquí en la ciudad de Orizaba de Veracruz que te recibe con Fuerte Aguacero? Hola qué gusto saludarles amigos aquí a toda la ciudad de Orizaba qué gusto estar en su ciudad y feliz feliz de compartir esta experiencia con toda la gente aquí de esta zona del estado de Veracruz Luis para rápido ¿Cómo ves el deporte en general en todo el país? Pues mira se viven momentos de cambio digo hoy tal vez lo que llama mucho la atención son los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro vamos a ver si se cumplen las expectativas que han dado los altos dirigentes del deporte de 7 7 medallas de oro qué coincidencia ¿no? 7 medallas de oro que prometieron como los 7 que le metieron los 7 goles que le metieron a México hace unos días en la Copa América efectivamente algo que hablabas muy bien de los Juegos Olímpicos se le cae el Teatrito Televisa y a TV Azteca qué tan importante es todo esto que ya viene una globalización en general mira yo más que pensar que se les cae el Teatro a Televisa que desde hace 50 años tal vez había venido transmitiendo los Juegos Olímpicos es indudablemente los tiempos de cambio que se viven en el país y para nosotros como periodistas para la audiencia estos cambios esta alternancia llamémosla así es importante hoy con Claro Sports una compañía que está pujando fuerte en el deporte me parece que va a ser una buena alternativa y ya al final de los Juegos Olímpicos como audiencia podremos decir si nos gustó no nos gustó le quedó grande cumplió con las expectativas pero a mí me parece excelente que haya esta alternancia como se da en el mismo fútbol con León con Pachuca en Fox Sports con UDG hace dos años en ESPN con Dorados que descendió que estuvo con nosotros en TVC Deportes hoy con Chivas que crea se sale de la televisión convencional y crea su propio canal a mí me parece esto extraordinario habla de esta nueva era que se vive en los medios de comunicación y en el mismo deporte perfecto Luis Castillo pues bueno algo más que quieras comentar pues un saludo a toda la audiencia aquí estamos con mucho gusto en Veracruz y en Orizaba perfecto Toño yo regreso contigo estas son las palabras de Luis Castillo mi compañero Cristian Martínez platica con el ex árbitro internacional Gilberto Alcalá acerca de que él va a estar en este mismo congreso pero será el día de mañana en su ponencia adelante Cristian gracias Toño y efectivamente me encuentro con el ex árbitro profesional Gilberto Alcalá Gilberto como estás el día de mañana vas a estar dando la conferencia precisamente aquí en el auditorio del tecnológico de Orizaba y bueno platícanos a tu llegada Orizaba que te recibe con un aguacero muchas gracias la verdad primero agradecer esta linda invitación siempre es un orgullo y un honor para uno cuando se le toma en cuenta por lo que hiciste en tu trabajo en cualquier tipo de trabajo el mío en cuestiones arbitrales y si ya ya tocando el tema de Orizaba bueno como alguien me decía por ahí la zona lluviosa o la ciudad lluviosa no se que y si veníamos llegando a la ciudad de Orizaba y bueno nos recibió como lo saben hacer aquí con una tormenta bastante hermosa pero la verdad que como decía mi viejo mi señor padre sigue diciendo cada gota de lluvia es un granito de maíz más para el país así es que bienvenida cada gota de lluvia para este país perfecto bueno pues de que va a tratar la conferencia el día de mañana que vamos a ver en la conferencia vamos a hablar de los árbitros de los errores de la tecnología si se aplica o no que pasa en el arbitraje vamos a hacer una introducción eso si se lo digo a mi me gusta mucho la interacción me encanta que me pregunten me encanta que las dudas que tenga la gente si nos está viendo y puede venirse mañana que se venga mañana la verdad que va a estar muy interesante porque yo recibo cualquier tipo de pregunta no me importa porque creo que para eso venimos porque si venimos a estar aquí a querer maquillar y eso pues la verdad que decimos muchas gracias no puedo y mejor hay que ser honestos pero mañana una introducción de lo que son las reglas de juego hablar un poco si alguien quiere la regla del juego y después se va a soltar una interacción con la gente que venga que pregunte y estaremos contestando yo me acuerdo cuando era no era ponente sino era el hombre que estaba escuchando las ponencias de la gente que venía a darnos sus experiencias a mi me encantaba preguntar porque de repente llegas y empiezas a decir y hablar y esto porque yo les puedo hablar de las 17 reglas y yo creo que la gente quiere saber cómo se trata un jugador en el terreno del juego cómo se comporta un árbitro cómo se prepara un árbitro cómo empieza un árbitro creo que todo ese tipo de cosas son mucho más interesantes que estar hablando de las 17 reglas vamos a hablar de las reglas eso sí se los digo hasta donde ustedes quieran y después las modificaciones ha habido modificaciones importantes pero tenemos dos horas así que son dos horas muy importantes para poder tener una interacción con la gente de Orizaba y la gente que está aquí que por cierto muy atenta la gente aquí en Orizaba perfecto pues ahí está Toño García Gilberto Alcalá va a estar aquí en este congreso nacional que se organiza congreso nacional de fútbol que se organiza precisamente aquí en la ciudad de las aguas alegres no se lo pueden perder el día de mañana esto es TV Deporte regreso contigo Toño así que bueno va a continuar señores la actividad de este primer congreso de fútbol este sábado así que estará Gilberto Alcalá el Chelis y claro la imagen de TV Deporte lo va a tener para todos ustedes el próximo lunes les estaré presentando toda esta información que se ha generado en este primer congreso grandes personalidades del balompié mexicano están en la ciudad de Orizaba es así como llego al final de TV Deporte muchísimas gracias por el favor de su atención gracias que descanse buenas noches Caminito de la escuela apurándose a llegar con sus libros bajo el brazo va todo el reino animal buen día chicos buenos días maestra vamos a empezar con nuestra clase de repaso de la semana abran su libreta de rayas y apunten que por cierto después de la pérdida de clases por la tormenta Daniel tenemos que ponernos al día lo más pronto posible ay miss como voy a extrañar a mi gober Javidú uy si como lo vamos a extrañar se oigo por todos lados que hasta el bote lo quieren mandar pues si pero solo coleles que faltábamos tanto a clases yupi no ves que decían que la tormenta esta y la tormenta aquella que pues iba a ser mucho frío que si nos íbamos a congelar al otro día nos suspendían clases y zas no pasaba nada y generalmente era hasta el otro día cuando veníamos a clases que se presentaban los vendavales y el verdadero mal clima a eso como que no le atinaba mucho bueno la idea era resguardar la integridad física de los estudiantes menos mal que no fue gobernador en Canadá o Alaska porque los iban a resguardar todo el año maestra chicos de verdad que la educación es importantísima esa mi maestra pues díganle esos los del gobierno del estado yo creo que para ellos no les importa la educación porque no les han aflojado el billeye a la universidad veracruzana y eso que venía hasta los pupitres si es cierto maestra yo escuché que el gobierno del estado le debe la exorbitante cantidad de dos mil cuatrocientos ochenta y dos millones de pesos es terrible esta situación puesto que la universidad veracruzana está catalogada como la máxima casa de estudios iniciando su existencia formal desde el once de septiembre de mil novecientos cuarenta y cuatro siendo el primer rector el doctor Manuel Suárez Trujillo y actualmente atiende cerca de setenta y cinco mil estudiantes en sus diferentes facultades laboratorios centros de idiomas bibliotecas hospitales museos y galerías ahí hasta me canse maestra pues yo escuché que ya de plano el SAT le va a cobrar directamente al gobierno del estado los novecientos billones de pesos que le debe a la UV por el impuesto sobre la renta híjole maestra la cosa la cosa sí que está que arde pero bueno por donde sí se ve un rellito de luz entre tantas cosas tristes es en Córdoba la gente se está uniendo en marchas por la paz ya que han estado pasando últimamente muchos eventos desafortunados y creo que la unión hace la fuerza pues mucha gente está cansada de tantas cosas malas la neta del planeta maestra yo creo que hasta la ayuda divina se vale con tantas cosas que pasan en este país ay pues si de cosas divinas hablamos lo que estuvo padrísimo fue la luna de los niños bien o sea la luna fresa de fresa que rico ¿dónde vendían de esas? no no era un dulce fruta sino que se presentó el solsticio de verano junto con el cambio de estación y además con luna llena fue rarísimo que se juntara todo pues eso solo pasa cada 50 años resultado de ello es que la luna aparenta una tonalidad rojiza y por eso se le llama luna fresa miren que interesante maravilloso lo que ocurre en el firmamento pero bueno ya nos movimos de tema regresando les decía que la educación es muy importante la educación es uno de los factores más influyentes para el avance y progreso de las personas sociedades y países la cual ha adquirido mayor importancia debido a los cambios científicos y tecnológicos acelerados de acuerdo con los análisis de mexicanos primero el 61% de las entidades del país tiene niveles bajos y muy bajos de aprendizaje eficacia y permanencia en la escuela la condición es preocupante según el estudio la educación en México específicamente en los estados de Guerrero Michoacán y Oaxaca no tan solo tienen rezago en aprendizaje sino problemas también en la eficiencia y permanencia también tiene carencias en profesionalización docente supervisión y participación de padres de familia en los planteles escolares ah pues como va a estar bien la educación si se la pasan en huelgas y marchas ya ven que lo que le pasó a Oaxaca que hasta muertos hubo yo tengo una tía que vende la central de abastos en Oaxaca y dice que han perdido mucho dinero porque bloquean las carreteras y el camión que le lleva se quedó atrapado en el taponamiento de carretera y pues echó a perder toda ahora el flete le cobra cinco veces más por el riesgo que corre y no se quieren hacer responsables si se echa a perder mis mis yo tengo un tío allá en Oaxaca que tiene una cadena hotelera y dicen que los clientes le han bajado muchísimo y que la galaguexa puede que no se lleve a cabo esperemos que no sea si porque quiero ir a Oaxaca de nuevo como lo he hecho las mil veces de visita ay ni hablar de la gasolina las tipas siguen atrapadas y no hay combustible suficiente como cantaría Daddy Yankee dame más gasolina si la neta la neta maestra hasta los pobres tlacuaches se avientan ya dicen que es la nueva arma de destrucción masiva oaxaqueña maestra permítame corregirlos eso de aventar los tlacuaches es de una festividad conocida como Cotzcalpato que se realiza en el estado de Yucatán pero algún chistoso hizo creer que eso sería pasado en Oaxaca o algo así maestra y hablando de maestros ya me voy a apoyar a los compañeros huelguistas del CENTE ahí nos vemos la siguiente clase maestra 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 es la maestra ¡Gracias! Gracias por ver el video.